Hola, soy Marta López y estudio Geología y Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace cuestión de un año hice un programa de Erasmus en Londres en la University College of London y allí uno de los profesores me habló del programa internship que tenía la empresa GeoTenerife. Por lo tanto, lo primero que hice cuando volví a Barcelona fue aplicar para este programa de verano. Fui asignada a un programa de monitorización ambiental, por lo que tenía que medir las concentraciones de CO2 y NO2 de dos plantas térmicas que hay aquí en Tenerife, una situada en Granadilla y otra en Caletillas. Y lo que hacíamos era pasar justo por debajo de los penachos que emanaban las dos centrales térmicas. Teníamos un dispositivo, la furgoneta. Una vez llegábamos de lo que era trabajo de campo, calculábamos e integrábamos las curvas que nos habían dado los picos de ese día, tanto para la central de Granadilla como para la central de Caletillas. Y ese era nuestro día a día, tanto de campo como de laboratorio. Me siento muy afortunada porque, nada más la primera semana, tuve la oportunidad de participar en otro programa que no estaba previsto que hiciera, pero me dieron esa oportunidad de poder subir al cráter del Teide y trabajar dentro de ese mismo cráter. Por lo tanto, para mí es un sueño cumplido gracias a GeoTenerife y a todo el personal de Involcán y del ITER. Aparte de la campaña del cráter, también tuve la oportunidad de ayudar en la campaña de Geotermia, donde recogíamos cuatro muestras de suelo por cada punto que recorríamos durante el día. Fueron horas muy duras, bajo el sol y en terrenos muy complicados, pero bueno, somos geólogos. Esto es nuestro trabajo y prefiero y seguro que vosotros también preferís trabajar de esta manera, viendo que de todo se puede sacar provecho y la verdad es que fueron muy útiles esas campañas para aprender más sobre tanto vulcanología, pero también sobre la vida, sobre lo que es trabajar y poner tu granito de arena. Cuando aterrizas en la isla, piensas que esto va a ser un programa más de prácticas de empresa, de que vas a hacer más o menos la misma línea en la que haces en la universidad, pero no es así. Lo que haces es mucho trabajo duro y aprendes a trabajar de verdad. Ya no es simples clases y excursiones de campo, sino es tener una responsabilidad a la espalda de recoger muestras, de tratarlas en el laboratorio y de sacar resultados que sean de provecho tanto para lo que es el Instituto Vulcanológico como también para la población. Gracias a este programa de prácticas de empresa con Geotenerife, he tenido la oportunidad también, como extracurricular, de ver la isla prácticamente entera. Hemos recorrido cada esquina de Tenerife y, además, hemos aprendido fuera de nuestras horas laborables, hemos aprendido más cosas junto al personal de Geotenerife y hemos hecho muchísimas excursiones a lo largo de todas estas cuatro semanas junto con un grupo genial que nos hemos conocido aquí en Tenerife y con el que hemos trabajado y convivido. Preguntad. Preguntad de todo porque se puede aprender muchísimo de otras personas de otros puntos de vista y, la verdad, es que, de aquí me llevo también esa experiencia personal puesto que hemos conocido gente de todas partes del mundo. Cada uno cuenta su historia, cada uno tiene su forma de ver las cosas y, bueno, es una de las mejores cosas que quizá me puedo llevar de aquí fuera de lo que es el trabajo laboral.